Las penas como negras mulas van siempre adelante del patacho Y hasta las pulgas se me han ido del petate Y no creo en el hombre ni su gula desde que el dolor quebró mi cacho Al cortar de mi vida su mecate Me gustaba caliente el chocolate pero ya no tengo hembra que lo agile Por mesa tengo un trompo y de comida los pellejos que ha dejado la tristeza Mas como bien si el bocado tiene harto chile Pues con su picor la hace saber más chida cuando mi lengua con ardor es la traviesa Hay cosas que parecen chucha pero tienen de pena una fanega Pues cuando el amor los platos friega son como piedras pesadas y filudas Que hasta el corazón le hacen arrugas rompiendo del alma la talega Siempre será más fácil la tarea si en los bolsones hace fin la brea Que sin ella en el encuentro rudo Será más chucha hacer cantar a un mudo que a un ateo hacer que en Cristo crea Por eso es bueno el cimplón que no se ofiende pues da y recibe sin perder el mundo Porque el buen churruja al fin entiende que en vez de tiene uno que jactarse el lodo Collón no puede ser que su suerte empuja la pelea siendo peje contra un tiburcio bien formido Y ve de frente los ojos de la muerte cuando da sin que se queje de su esencia el último bramido En la vida conocí la maravilla de un despertar durmiendo en una maca Acompañado de mi perro tarabío y oyendo los mugidos de mi vaca buscando a su ternero en el bajío Pero pocas veces fueron más hermosas que ver a mi choca trayendo la escudilla en una mano llena de frejoles Y en la otra un tol rebosante de tortillas Todo eso lo perdí, no queda nada Porque una tarde el amo que tenía la casa me quemaba Estando adentro lo que más quería Y vi impotente como el fogón la chicharraba De rabia hice una cruz mi guarizaba Mientras una voz por dentro me ajotaba Tomar venganza contra el rico cruel Que con saña de luz ver los sueños más dulces me chollaba Treinta años me bebí en el calabozo Saliendo algo viejo y tocoreco Solo me queda de mi hembra su reboso Y es mi cobija fiel Cuando en la noche del viento crece el eco Que se viene rodando por el río Trayéndome ladrar como reproche De mi perro tarabío Y de mi vaca el mugido inquieto Que sigue buscando en el vacío A su torito cliento ¡Gracias! 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 Gracias.